Somos Radio Pública. La Contra. Canarias a las 6. 6 y 48 minutos de la tarde en Canarias. La Contra de hoy la protagoniza Carlos Fernández, que es el coordinador general de Gesta en Tenerife. Gesta es el sindicato de técnicos del Ministerio de Hacienda. Carlos, muy buenas tardes, bienvenido. Muy buenas tardes. Bueno, por hilar con el tema anterior, ¿cómo ves tú este asunto de la papa? Que parece que uno dice que hay desabastecimiento y se están tomando incluso medidas para que lleguen papas de otros países, más allá de Reino Unido, por la plaga esta del escarabajo. Y de aquí el cabildo de Gran Canaria dice que de eso nada, que se debe a intereses de gente determinada y que se está especulando con esa subida de precios. Bueno, yo como funcionario de aduanas que soy, aunque sea del sindicato de técnicos, soy también miembro de trabajo en la aduana y también soy economista. Como diría mi profesor de macroeconomía o microeconomía, cuando tú reduces la oferta, como fue en este caso Inglaterra, nosotros por razones fitosanitarias, como comentaba el consejero, no podemos importar la papa de cualquier lugar, tiene que pasar unos controles. Pues aquí en la aduana lo vemos diariamente, evidentemente, y el Reino Unido era el mayor abastecedor, digamos, de fuera de las islas que nos abastece a Canarias. Es normal que se produzca una subida porque, es decir, tú dejas de tener una oferta disponible y hasta que los canales de distribución vuelvan a reajustarse y vuelves a obtener la papa de otro sitio, pues suele pasar. Luego, evidentemente, también hay intereses interpuestos y hay gente que se aprovecha de estas circunstancias. Pero últimamente lo estamos viendo mucho, ya no solo con la papa, ahora también hablan del aceite de oliva, hubo una época que se habló del aceite de girasol y, bueno, todos recordamos las grandes anécdotas del papel higiénico durante la pandemia, que había gente que se llevaba de todo, pero luego se tuvieron que, no sé cuántos años, estarían con el mismo papel higiénico que habían comprado. Esto puede pasar, pero yo creo que será un tema que se reajustará con el tiempo, sobre todo cuando tú tienes un gran proveedor, como en este caso es Inglaterra. Si este proveedor de golpe, por una razón, como es la plaga que está habiendo, lo tienes que cortar, evidentemente las cadenas de distribución tardan, es decir, las cosas no son instantáneas, es decir, tú un día no dejas de comprar a una persona y al día siguiente puedes restablecer todas las líneas de transporte y volver a meterlos. Porque es que tenemos que tener en cuenta que las Islas Canarias somos islas y, claro, las líneas de transporte son las que son y eso hay que tenerlo en cuenta. Yo considero que, y luego también la gente se queja mucho del precio, pero el precio también yo lo encuadraría también dentro de la inflación que tenemos. Ahora mismo debemos recordar que seguimos con la subyacente muy elevada y eso está afectando. Antes de entrar, fíjate, estaba mirando, por ejemplo, el precio del crudo Brent, que es el que se usa en Europa, y estaba ya por encima de los 90 dólares. Eso nos va a afectar de cara, sobre todo al invierno y a los precios que seguirán subiendo. Es decir, si sube también el coste del transporte de la energía, todos los productos se van a seguir encareciendo y la inflación seguirá. Es decir, yo creo que el precio de la papa bajará, pero no bajará para hasta cubrir lo que teníamos anteriormente. Carlos, te voy a hacer también una de impuestos, o dos, que es tu ámbito. Tenemos ayer noticia de que se va a bonificar o a suprimir en la práctica el impuesto de sucesiones, el de donaciones también. ¿Esto cómo lo ves? A ver, en el caso del impuesto sobre sucesiones y donaciones hay ahí una guerra entre todos los partidos políticos. Normalmente, si es un partido político de derechas, normalmente lo suele quitar, mientras que otro, el de izquierdas, lo suele imponer. Ahora mismo, a ver, para que se hagan una idea, hay ahora mismo dos impuestos que graban prácticamente lo mismo, que es el impuesto sobre sucesiones y donaciones y el impuesto de las grandes fortunas que estableció el Gobierno de la Nación. Ese impuesto está recurrido también, si mal no recuerdo, por el Gobierno de Madrid ante el Constitucional, porque considera que se inmiscuyen las competencias de la comunidad autónoma. Yo, mi opinión, es que tiene razón y que acabarán tirando ese impuesto de las grandes fortunas, aunque dentro de varios años, porque esto es lo que suele pasar. En el caso de Canarias, es decir, los grupos 1 y 2, el impuesto de sucesiones, para que se haga un poco la idea de la gente, va en función del parentesco. Si tú eres, por ejemplo, cónyuges o hijos o descendientes, pagas menos que si son primos, sobrinos, etc. En el caso de Canarias, no era muy elevado, no éramos de las comunidades con el más elevado. De ahí que, por ejemplo, la recaudación. Están diciendo que solo va a caer en 18 millones. Para que se hagan una idea, los radio oyentes, esto estamos hablando solo del 0,2% de lo que se recauda en Canarias. Ahora mismo estaba presupuestado para este año que se recaudara, el presupuesto de ingresos era de 9.500 millones de la comunidad autónoma. Es decir, 18 millones no es una cantidad muy elevada. Y por otro lado, aquí en Canarias, dado los bajos salarios y tampoco el patrimonio suele ser inferior, normalmente lo que estaba exento siempre es la vivienda habitual del causaviente. El causaviente es la persona que fallece normalmente cuando lo dona o la sucesión. Eso suele estar exento en todos los impuestos sobre sucesiones y donaciones. Por tanto, luego son unas pequeñas, depende de la cantidad que donen o que vaya en sucesiones, es por lo que se tributa siempre y cuando no se superen unas cantidades. Por lo que no era muy elevado, la mayor parte de la gente no tenía que pagar este impuesto. Lo que sí va a beneficiar, yo creo, que es en tema de simplicidad. Es decir, hay mucha gente que tenía que acudir a asesores, tenía que acudir porque el impuesto hay que declararlo. Pero habiéndolo más claro con una reducción, por así decirlo, la comunidad autónoma cuando tú presentas pues nada, vivienda habitual, tal, a lo mejor hace que mucha gente deje de tener que acudir a asesores y le reduzca por ahí el coste. No luego de que a la gran mayor parte de la gente le vaya a afectar porque para que te afecte lo que he dicho. Es decir, la persona que fallece tiene que tener, aparte de la vivienda habitual, tendrá que tener más viviendas, dinero, alguna otra cosa porque si no, normalmente la tributación era muy baja. Los oyentes siguen escribiéndonos y comentando lo que le cuesta el kilo de papas. Escribe otra persona que dice que a 4.50 en el SPAR porque, claro, ¿quién no compra papas? ¿Verdad? Es normal que los oyentes estén sensibilizados con este asunto porque la papa es un alimento básico y si está tan caro, pues claro, no duele a todos. El IJIC, Carlos, para que me dé tiempo a otro tema fiscal, se ha anunciado una bajada del 7 al 5%, parece que para el año que viene habrá que ver si generalizada o solo en determinados productos, ¿esto cómo lo valora? A ver, actualmente el IJIC está junto, por ejemplo, el IVA a nivel nacional, están en récord histórico de recaudación, es decir, según las proyecciones que hablaban este año, tal como se está recaudando, seguramente supere los 2.000 millones de euros de recaudación aquí en Canarias este año, superando el récord del año pasado, es decir, ahora mismo lo que es la recaudación está creciendo y eso es evidente y simplemente por la inflación, es decir, si la inflación continúa lo normal es que se recaude mucho más de este impuesto, que lo rebaje, pues ayudará algo sobre todo a las familias, digamos, a las más perjudicadas, lo que estamos hablando de las papas, la gente que ahora mismo va a hacer la compra, pues evidentemente algo ayudará porque esto aunque está exento a efectos de comercio minorista, pero digamos que toda la cadena de distribución se lo tiene afectado y debería llegar, aunque a veces tampoco llega mucho, pero el IJIC es un impuesto digamos recesivo, como decimos a nivel económico, un impuesto recesivo en el sentido de que afecta por igual al que más tiene como al que menos tiene, es decir, una familia con bajos recursos, evidentemente, que le suban la inflación, le está haciendo que gaste cada vez más aunque le bajen algo, aunque sea poco, pues algo les ayudará, por contra, una familia con alto poder adquisitivo, evidentemente, sigue pagando el mismo IJIC, pero para ellos no tiene tanto efecto, es decir, a diferencia de los impuestos directos como el IRPF, que supuestamente van en base a las escalas y a lo que se gana. Muy bien, Carlos, has elegido una canción para despedirla contra de hoy, Money for Nothing de Dire Straits, cuéntanos por qué. Bueno, es una canción, a mí siempre me ha gustado un poco la música, digamos, de antes de mi época de nacimiento, por así decirlo, y de los 80, soy más de ese tipo de música que la que se escucha hoy en día y me parece que este grupo es un grupo de su época que marcó un antes y un después y su forma de tocar y su forma de hacer música, me parece hasta relajante y por eso me gusta mucho. Pues nos quedamos escuchándola hasta las noticias de las 7 que quedan apenas unos minutos. Carlos Fernández, coordinador general de Gesta en Tenerife, del Sindicato de Técnicos del Ministerio de Hacienda, muchas gracias por venir a nuestros estudios y darnos tu visión sobre todo de esos aspectos económicos que son los que más nos interesan y mucha suerte. Muchas gracias. Gracias.